Para la gran familia Maricielo, Maricielo del Perú Para producciones Heidy e Idea Estudios Y la Orquesta Internacional Aguerridos, Ases, Ases de Chewbacca Aunque en los talleres recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero llorabas un gran canto Aunque en los talleres recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero llorabas un gran canto Crejita en el amor que me curabas Te entregué mi juventud, mi vida Serás creída en el amor que me curabas Te entregué mi juventud, mi vida Con el conjunto de Shackies Asana ve a lo campeón Aunque en los talleres recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero llorabas un gran canto Crejita en el amor que me curabas Te entregué mi juventud, mi vida Te entregué mi juventud, mi vida Crejita en el amor que me curabas Te entregué mi juventud, mi vida Entera Así, así, Alfredo de la Cruz Aliaga Buena Papacito Pacachón Ahora que todo cambió Y tu vida mejoró Olvidas todo Tus ojos no lloran mal A otros brazos te vas Mientras yo sufro Ahora que todo cambió Y tu vida mejoró Olvidas todo Tus ojos no lloran mal A otros brazos te vas Mientras yo sufro ¡Salud, Rony Aliaga! ¡Chapichoy! ¡Aguien ven, viste para que soy! ¡Au soy! ¡Aguien ven, viste para que soy!